Así es, felicidad. A pesar de haber sido sentenciado a 16 años de prisión por el abuso sexual de tres menores de edad, este domingo el líder de La Luz del Mundo se comunicó con sus fieles seguidores. Fue a través de una llamada telefónica y esto fue lo que dijo. Yo no veo una celda de cuatro paredes. Yo no veo los barrotes que me separan de vosotros. Yo veo nuestros hermosos rostros. La participación de Nazón se da en un día importante. Es la celebración de la Santa Cena. Se conmemora el cumpleaños del fundador de esta iglesia, abuelo del actual líder. Así, con un templo lleno de fieles, sollozaban al escuchar a su líder desde la cárcel. Decididos, pero también agradecidos contigo, que seremos fielos, Señor Jesucristo, hasta nuestro último aliento. A pesar de las pruebas contra el autonombrado apóstol de Jesucristo y la petición de las víctimas para condenarlo a cadena perpetua, en junio pasado el juez Ronald Cohen se disculpó con las víctimas. Y lo sentenció por tres de los 19 cargos a los que estaba acusado. Desde entonces permanece tras las rejas, pero este domingo sus palabras resonaron. Felicidad la información hasta el momento. Regresamos contigo. Gracias, Valeria. Gracias, Valeria.